Atención comunales, nuevamente se aplaza fecha para elección de Juntas de Acción Comunal. Bogotá es el primero en tomar esta decisión. El IDPAC, Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal, informó esta semana que las elecciones de los dignatarios de Juntas de Acción Comunal y Juntas de Vivienda Comunitaria, se realizarán el domingo 23 de agosto del presente año. La decisión la tomó Alexander Reina, director del IDPAC, en atención a las medidas para mitigar el riesgo y controlar los efectos del coronavirus. Debido a las sucesivas ampliaciones de aislamiento preventivo obligatorio decretadas por el Gobierno Nacional y con el fin de garantizar la integridad física de los ciudadanos que pretendan participar en las elecciones de Juntas de Acción Comunal para el periodo 2020-2024, se hace necesario fijar una nueva fecha para realizar dicho proceso electoral. El 23 de agosto se estarían eligiendo 1.679 Juntas de Acción Comunal para un equivalente promedio de 22.000 dignatarios. A nivel nacional, recordemos que el Ministerio del Interior, mediante la resolución 0357 del 2020, aplazó la elección de Juntas de Acción Comunal para el 31 de mayo. En este momento, el Ministerio se encuentra coordinando con la Federación Nacional Comunal para definir una nueva fecha. En Cundinamarca, el IDACO, Instituto Departamental de Acción Comunal, determinó en el mes de marzo suspender las asambleas preparatorias y elección de Juntas de Acción Comunal. Por su parte, el municipio de Chía se definió por aplazar las elecciones de Acción Comunal mediante la circular 004 del 13 de marzo hasta nuevo aviso. Estaremos muy atentos de las determinaciones que se tomen por parte de los organismos nacionales y departamentales en este sentido, informó Patricia Montaño, secretaria de Comunicaciones FEDE Comunal, Cundinamarca.